No, no son trigo limpio fuera del barro Las manos dicen más que los labios, era necesario Dos nadies, ghostwriters que son becarios Me los como vivos, no es la dieta paleo Yo vivo en modo frigio buscando el alivio Pero veo como el rayo cae dos veces en el mismo sitio No pienso ponerlo fácil, aún tengo principio Vengo a separar el arte del artificio Nepotismo, quien busca pan no quiere circo Porque lleva toda una vida colgando del rico Ni con mis ojos verán lo que he visto Ni seré profeta en mi tierra como Sixto Apudo el texto, asumo el riesgo Dejo caer aquí todo lo que no me cabe dentro Maestro de nada, pupilos del todo Encrucijadas, abrazando espadas de oro Come closer Lo advierto y no me escuchan como a él en Ripley Come closer No es el tronco, es la raíz, la matriz Come closer El hombre vende al hombre por monedas, codicia ciega Come closer Ya no me creo nada en nada Ya no me creo nada en nada Atacó toda la tropa y solo era un molino Aprendiz de la derrota, Sasaki y Kojiro Hasta un pobre limpia botas, anhela al zafiro La mierda siempre flota, el zafiro se ha hundido El hambre y el miedo no entienden de credos Ajenos al cebo, adicto al veneno, el lienzo y el ciego A que Dios le rezo, cual es verdadero A que fe me entrego, saciado o hambriento, divino dinero Pulgones en la siembra, moscas en la mierda Escribo líneas rectas, me uno a la protesta La herida quedó abierta y no se desinfecta En la sombra como Tesla, demanda y oferta Busco el estoicismo antes que el hedonismo Esclavos del deseo, envidian el Olimpo A una higueras y migos, no acuden los mirlos Pregúntale al mendigo que es el egoísmo Come closer Lo advierto y no me escuchan como a él en Ripley Come closer No es el tronco, es la raíz, la matriz Come closer El hombre vende al hombre por monedas, codicia ciega Come closer Ya no me creo nada de nada Ya no me creo nada de nada No, 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 no No sé.